Bueno, Raúl, la ganadería empezó nuevamente a tomar una centralidad, probablemente con una visibilidad menor que la soja, pero empieza a tener una centralidad en la agenda nacional, sobre todo con este impulso de nuevas exportaciones. ¿Cómo ve hoy, Rosgan, la ganadería en estos años? Conocimos un informe de USDA donde se espera un incremento en las exportaciones, sobre todo a China, y ganando casi el quinto lugar a nivel mundial. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Bueno, nosotros somos muy optimistas por naturaleza. Pensar que en el 2008 arrancamos justo en la plena crisis del campo, había que ser más que optimista, armar una plataforma, pero cuando uno está en una institución como la Bolsa de Comercio Rosario, con más de 130 años, no se mire solamente la coyuntura, sino se mire las cosas que hay que hacer en el largo plazo. Somos muy optimistas por distintas cosas, porque pasamos lo peor de los periodos, ya no era un problema de secas, las situaciones políticas, cierre de exportaciones, todo eso ya lo pasó a la ganadería en la Argentina. Y continuó, con efecto muy fuerte, y continuó, y está en un momento de una expectativa maravillosa. Cuando uno quiere decir eso, tiene que estar ubicado también en la realidad que tenemos en el país. En un país donde hay un montón de problemas, las cosas no son fáciles, hay todo tipo de temas macroeconómicos. Pero qué es lo que uno dice, mire, si uno tiene una producción que todo lo que haga lo va a poder vender, si uno le dijera a alguien que hace sombrero, camisa, le diría, vos vas a estar en algo que sería maravilloso. Y esto es la ganadería. Porque hay un mundo, y hay una demanda realmente desde el punto de vista internacional, sin límite para lo que es la producción mundial. Hay que tener en cuenta que en los últimos años ha aumentado más del 5% de la demanda, casi año contra año, y China se convirtió en la gran aspiradora que absorbe absolutamente todo. En ese punto, China, las cuestiones de mercado externo, ¿cómo viene trabajando la política para que ese mercado no se cierre, para que no tenga variantes? ¿Hay un buen canal entre la Cancillería con este tipo de mercados? Sí, sin lugar a dudas, pero diría, a ver, para contarle, digamos, lo complicado a veces que es, la Argentina de hace más o menos, y también casi 10 años, tiene el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, que sale con los aportes que hace, una parte del productor cada vez que vende, una parte los frigoríficos, y la suma de eso da una cantidad de dinero que se destina a la promoción de la carne. Por supuesto, el IPCBA pasó lo mismo que nosotros, tenía que promocionar que iba a vender carne cuando bajaban los contenedores realmente de loco. Hay que imaginarse, para tener idea de la magnitud de las cosas que se hicieron, cuando fue el Mundial en Alemania, 60 días antes del Mundial en Alemania, bajaron los contenedores de Argentina y pidieron exportar. Y la Argentina es el principal proveedor de cortes finos de Alemania. Todas las cadenas de restaurante y retail de Alemania estaban armadas, básicamente, con la producción argentina. Así que no contemos lo que piensan los demás, pero se remontó. Es muy importante la acción del IPCBA, no es que desde el punto de vista de Cancillería, etc., que no hagan cosas, pero realmente ha tomado una parte de promoción, lo vemos que está en Cial, en París en estos días, estuvo en China hace poco. Nosotros tenemos en la Argentina un stand, el ROGAN, como para decir, es miembro del Consejo Asesor que tiene, no ha formado parte de la ley original, pero sí, en función de la virtud de lo que hay, se convirtió en un miembro permanente del Consejo Asesor. Es muy importante la tarea que se hicieron. Y pese a ver, mire, ¿a qué magnitud de cosas? Cuando la Argentina tuvo discrepancia con Estados Unidos, el que pagó a los abogados para que el estudio jurídico hiciera cosas no fue el Estado argentino, sino que fue el IPCBA. Y contrató estudios jurídicos para poder llevar adelante, y hoy tenemos una relación de poder exportar, aunque Estados Unidos dando vuelta, pero hoy ya ese mercado está abierto, aunque operativamente todavía no estemos exportados. Entonces, todo eso que uno dice es, después del sector privado, obviamente. La cadena, como para entenderla, es importante, porque la cadena argentina de carne, la carne argentina es una marca del mundo. Eso realmente es increíble, porque cuando uno dice que hay alguien que venga de afuera y quiera ser en el país, ver bailar el tango y comer un bife de chorizo. Eso no tiene precio, porque son 100 años de historia vendiendo, por más que en un momento alguien dijo, no exportemos más, bajemos los contenedores. En el imaginario de quien está afuera, sabe que la carne argentina es de la mejor del mundo. Entonces, cuando uno ve esas cosas y vuelve a salir al mercado, simplemente había que empezar a cubrir este tema de la desconfianza, pero bueno, ahora me van a proveer. Miren, cuando uno dice Alemania, cuando uno ve las cadenas Maredo, arriba, como en el frontispicio, dicen, Argentinischen Mitten, así dicen. Y tuvieron que comprarle Uruguay, y tuvieron que vender carne buena de otro lugar porque la Argentina le dejó de vender. Entonces, en esa realidad, digamos, de un mundo demandante, que tiene una potencialidad espectacular, la carne argentina está muy bien y es una marca. Entonces, realmente es muy fácil. Y otro elemento que siempre nosotros decimos es lo siguiente. La Argentina es calidad y no cantidad. Vamos a cantidad, vamos a Brasil. Brasil le va a vender cantidad, entonces usted le va a hacer ese novillo en el oro, ejibudo, grande. Lo quiere para chacinado, lo quiere para industria, lo puede utilizar. Pero cuando usted quiere el corte fino, quiere la calidad. Argentina tiene el rodeo británico más grande del mundo. Eso es muy importante. Con lo cual, la genética y la raza le da algo que el resto no tiene. ¿Y ese valor agregado el mundo lo paga? Sí. En general, el mundo lo paga. Porque mucho se dice el valor agregado argentino, que no ponemos, y me parece esto incertidumbre. Miren, la mejor definición en eso es la cuota Hilton. La cuota Hilton, con este nombre de hotel, surgió en su momento en estas peleas que había con Europa, que tenía subsidios a la producción de ellos. Entonces, como una compensación a varios países latinoamericanos, dio la cuota Hilton, que a la Argentina le toca 29.500 toneladas todos los años. Estos son los mejores cortes. Es decir, una cuota significa que entra sin impuestos. Después vos podés venderle todo lo que quiera, con tasas de impuestos y prelievos, por supuesto, más altos. Bueno, esa cuota Hilton marca la calidad que la Argentina tiene desde el punto de vista del genético. Y los cortes nuestros están muy bien valorados. Y existen. Entonces, se paga lo mismo. Uruguay, que tiene muy buena raza Jereford, ¿cómo era lo mismo por nosotros? No. Siempre están entre 1.000 y 1.500 dólares la tonelada, menos que nosotros. Quiere decir que el mundo paga porque sabe la calidad argentina. Y eso tiene que ver con todo el desarrollo de cabañas, todo lo que se fue haciendo en Argentina en materia de genética, que más o menos los que conocen la industria entienden que la cabaña muchas veces es deficitaria y se tiene que sostener con otra parte de la producción. ¿Esa inversión sigue estando vigente? ¿Siguen los productores apostando a la genética? Sin lugar a dudas. No es la globalidad de los productores. Entonces, digamos, ¿qué significa tener cabaña, tener genética? Y va a ver, ir a Palermo. Cuando uno va a Palermo, que nosotros hacemos remate, Rosgan, y uno ve, es la genética, la calidad de esos toros, esas vacas, eso que existe. Eso es muy importante. Pero es muy importante para entenderlo, porque la genética en última instancia va indicando cómo es la calidad de todo lo que se va produciendo, su terneza, el marmolado de la grasa que tiene internamente. Y es tan importante que aún no en las razas líderes británicas, que es tanto el Angus, el Hereford y el Shorton. Vamos a ver las sintéticas. Las razas sintéticas fueron las que se crearon como el Bráforo y Brangus para zonas más no templadas, más subtropicales, más tropicales. Todos sabemos del calentamiento global. Y esto ocurrió en la Argentina, para tener una idea, en Bráforo, el Bráforo es originario de Australia. Pero hoy el Bráforo argentino es mejor que el australiano. Y vienen los australianos a comprar acá y llevarse semen y distintas cosas por la calidad genética. Ese es un plus realmente excepcional que tiene la Argentina, que no lo tiene otro país en el mundo. Se ve, se ve. Se paga, se paga. Y no es la parte habitual que nosotros vemos haciendo. Entonces, las cabañas. ¿Viven ganando dinero? Y a lo mejor no. Y el hombre se enamora y dice, mirá, qué lindo lo que tengo. Pero sabe que en última instancia hay años, decenas de años de familias que han estado haciendo esto. Ya yendo más al Rosgan, ayer firmaron un acuerdo importante con la gente del Banco Nación. ¿En qué consiste y qué beneficios esto le lleva a la cadena de comercialización? Sí, sin lugar a dudas. Ayer estuvimos con Carlos García Beltrán, el presidente, en el Banco Nación. Ya lo no usamos la semana pasada, cuando fue nuestro décimo aniversario y la fiesta. Es el primer grupo de afinidad que tiene el Banco Nación con instituciones. Así que en esto somos un leading case. Hemos asegurado, hay un medio que estamos trabajándolo, siguiéndolo. Es decir, el sistema financiero ha logrado, ha estado a través del sistema de tarjetas, no solo Nación, otros bancos, tener de alguna manera formatos donde la gente que ya tiene acreditado tiene un monto sobre el cual puede operar y se hace con tarjetas. Es muy importante. El Nación en estos últimos tres años ha crecido muchísimo y ha ocupado porque es un banco relativamente de fomento y puede tener tasas distintas a lo que es el resto de los sectores privados. Entonces, ayer, Rosgan terminó firmando este grupo de afinidad que es el primero que tiene en la Argentina el Banco de la Nación Argentina. Con una tarjeta que va a tener diferenciales tanto en tasa de interés como en plazo. ¿Pero y por qué no tiene Rosgan? Porque es un mercado. Es decir, no es que los bancos no puedan hacer acuerdos aunque no lo hagan con empresas privadas. Ahora, el hecho de estar en un mercado un mercado que junta habitualmente y periódicamente Hacienda que define precios como es Rosgan en la Invernada le permite, y con la institucionalidad que tiene la Bolsa esta institución tan importante de más de 130 años le permite dar con un tribunal arbitral con todas las cosas que no existen por fuera por eso el Banco de la Nación hoy ha elegido a Rosgan para ganar una tarjeta y poner en marcha una tarjeta realmente muy conveniente con cosas que no tiene nadie. Por último, en los eventos de los 10 años de Rosgan se habló mucho de esta nueva etapa que enfrenta este mercado que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías para la comercialización de Hacienda y dentro del mercado. ¿Qué se puede hablar de esto? ¿Qué se puede anticipar? Bueno, todos tenemos claro que la Argentina, el mundo, la vida nuestra está en un celular. No sé si para bien o para mal, pero... Será materia de otro análisis. Por parte de la vida. Vos vas en Asensur, todo el mundo con el celular. Vos vas en un médico y todo el mundo con el celular. La vida pasa por el celular. Hoy es el elemento que da ni siquiera la parte de la computación, las laptops, digamos. Hay otra realidad. Es pensable que cuando vos tenés un mercado como este que es un mercado de televisado que tiene 10 años que hizo más de 2.700.000 largo de cabeza fue lo que nos permitió desde este punto de vista instalarlo y tener una marca. Nosotros sabíamos que en algún momento determinado tenemos que ir mudando cosas. Que no significa que uno va a desarmar el mercado tradicional hecho por televisión que se hace todos los meses acá y se pasa por el canal rural. De ninguna manera. Pero hay mucho que queda por fuera durante muchos días, durante mucho tiempo y donde las propias casas consignateras lo necesitaban. Entonces uno va notando que cada vez más es necesario que esas operaciones que no hay que esperar un mes se pueden realizar en Invernada, en Gómez, a través de una plataforma electrónica. Y estamos mudando y lanzando antes del fin de año una plataforma electrónica de Rosgan para poder realizar operaciones. Con la participación de nuestros socios operadores, de los consignatarios, que es un elemento muy importante en todo esto. Pero cualquiera que hoy esté en cualquier mercado tiene que tener claro que el mundo más vinagrando a todo lo que son operaciones electrónicas. Si uno no lo hace en el tiempo, el tiempo lo va a pasar a uno rápidamente y la necesidad es estar realmente siempre algunos pasos más adelante con la seriedad, con las normas, con los protocolos que se exigen. Cuando uno hace operaciones dentro del mercado como no es nuestro, todo está registrado, todo es en blanco. Pero es de Perú. No, no es de Perú. La Argentina no es toda blanca. 40% de formato. Pero acá sí debe ser blanco. Esto tiene... Y sí, bueno, podés traer todo y queda afuera. Y claro que queda afuera. Pero uno sabe que lo que uno va construyendo acá son precios de referencia. El mercado de vinieres es el precio de referencia del gordo y en un lugar el precio de referencia de la invernada. Y tiene que tener una plataforma así y seguramente vamos a estar antes de fin de año con una plataforma. Gracias, Raúl. Bueno, como lo agradezco a ustedes.